Hola a todos y bienvenidos a Noticias de Boy, de la tercera semana del 20 de diciembre del año 2021 Y aquí les traigo las noticias más importantes de esta semana Desde Sony que quiere hacernos pagar mucho para tener solamente nuevas carcasas al Playstation 5 También Minecraft logra romper récord de visitas en Youtube La revelación de un remake del original Splinter Cell El gobierno de México vuelve a atacar a la industria de los videojuegos Y también muchos detalles más Así que empezaremos con lo de Sony Ya que el lunes pasado los de Sony acaban de revelar que van a sacar a la venta 3 nuevos colores para el control del Playstation 5 Además de eso también revelarán 6 nuevos colores para la carcasa de la consola Y bueno, esto es algo interesante a primera vista Pero ahí va la cosa Resulta que el costo de las carcasas será de 55 dólares Lo que es básicamente casi el costo de un juego de actual generación de consola Y hay mucha furia en ese caso Porque Sony ahora quiere hacernos pagar mucho más Simplemente por carcasas de plástico Por un cambio estético a nuestra consola Especialmente porque ya lo he dicho una Y ya lo he dicho muchísimas veces Lo de la escasez de consolas que todavía sigue Así que realmente estoy cuestionando bastante la idea de Sony De que quiere que ponga Quiere que paguemos casi el costo de un juego de actual generación de consolas Solamente para darle un cambio estético al Playstation A nuestro Playstation 5 Y bueno, pasamos de lo de Sony a lo de Ubisoft Ya que el jueves pasado Los de Ubisoft acaban de revelar el regreso de Splinter Cell Mostrándonos así un teaser De que va a ser el remake del primer juego A cargo de Ubisoft Toronto No revelaron mucho más detalles Aparte de una entrevista que dijeron los desarrolladores de Ubisoft Toronto Del remake de Splinter Cell Pero aún así Ya se nota bastante que Ubisoft ya va a revivir Muchas de sus franquicias que ha estado olvidando Desde hace una década Ya vimos que sacaran el reinicio de Las Arenas del Tiempo De Príncipe de Percio de Las Arenas del Tiempo Y ahora van a hacer lo mismo con el primer Splinter Cell Pero bueno Aún no se decidió la fecha Y ya he mencionado del retraso indefinido Del remake de Las Arenas del Tiempo Pero si va muy bien la venta Tanto de Príncipe de Percio de Las Arenas del Tiempo Y del original Splinter Cell Puede que haya otra posibilidad De que revivan otras propiedades inteligentes Olvidadas Principalmente las de Tom Clancy Como no se Una tercera entrega de Tom Clancy's Hawks O posiblemente una continuación de Tom Clancy's Endworld No toda la vida siempre se tiene que estar fiando De sacar una nueva entrega de este Rainbow Six y The Ghost Recon Y pasamos a lo del Nintendo Indie World Ya que ese mismo jueves Nintendo acaba de revelar el Direct Dedicado a los juegos independientes Revelando así un montón de títulos indies Que estarán en su plataforma Switch Entre ellos va a sacar La precuela de The Messenger Llamada Sea of Stars Un juego llamado Zaggy También la fecha oficial del juego de Oli Oli World Que llegará el 2 de febrero del próximo año Ita, Locomotive Y muchos otros juegos Y bueno No tuvo así tantas buenas reacciones Pero bueno Que se espera ambas Es básicamente un Direct Solamente enfocado a juegos independientes Es una gran diferencia Juegos independientes Que juegos AAA Pero Solo por pura curiosidad Me gustaría ver Como será Este Como será En la precuela de The Messenger Yo he jugado al original Y me gusta ese concepto De ser un juego estilo Metroid Venía mezclado con Ninja Gaiden Así que Podría Este Valdría la pena Echar un vistazo Para saber si lo compro Y pasamos a lo de Minecraft Esta semana Se acaba de revelar Este Que El juego de crear Este De crear este mundo Y sobrevivir Ha alcanzado un nuevo récord Revelando que El juego de Minecraft Ha alcanzado un total de 3 De un trillón de visitas En Youtube Este es sin duda El récord más grande Porque Viendo como Minecraft se ha vuelto Popular en Let's Plays Ya terminó Alcanzando el mayor récord De tener Un trillón de visitas Y Remostrando que Después de 10 años Este juego sigue siendo Muy popular Así que Al ver la popularidad Que Minecraft Sigue teniendo Me hace Dar una idea De posiblemente Hacer un Let's Play O un Este directo De Minecraft Algún día Para que tengan Más visitas También esta semana Square Enix Terminó suspendiendo Las ventas De Final Fantasy 14 Para Manejar La saturación Que tienen Los servidores Después de que Salió la última Expansión de Final Fantasy 14 Conocida como Endwalker Mucha gente Terminó Comprándola Para probar La nueva expansión Que ha sacado Square Enix Con su popular MMO De tal grado Que se ha Saturado Bastante Y lo que Los de Square Enix Han hecho Es simplemente Este Posponer Este Por un tiempo La venta De Final Fantasy 14 En el mercado Digital Para así Poder Controlar La sobresaturación Que está teniendo El servidor En línea De Play Online Y bueno Viendo como Todo ese éxito Que está generando Final Fantasy 14 Especialmente Como ha estado Quitándoles La base de jugadores De World of Warcraft Recientemente Se nota bastante Que ya se está Volviendo La franquicia Este bueno El juego Más este Que les está haciendo Ganar Square Enix Mucho dinero Solo esperemos Que cuando saquen Otra expansión Al mercado No vuelva a repetirse El mismo error El gobierno De México Vuelve a atacar A la industria De los videojuegos El viernes En la mañana El presidente De México López Obrador Comenzó a atacar Nuevamente A la industria De los videojuegos Diciendo que son Una apología Para la violencia Y ya está Presentando Una denuncia A los Estados Unidos Tanto por Distribuir los juegos Que por También Distribuir Las armas de fuego Y volviendo A ser otra vez El tema De que Un gobierno Decide atacar La industria De los videojuegos Solamente Como Un intento De manipular Pero Bueno Por una parte Está bien Que denuncie A los Estados Unidos Principalmente Porque es El país Que fabrica Más armas De fuego Pero simplemente Esa es la mayor Fuente De toda la violencia No la industria De los videojuegos Ya hemos visto Políticos Tratando de cubrir Este Lo de la fabricación De armas Y echándole la culpa A otros medios Este ya vimos Recuerden el caso De Walmart No Pues ahora No me sorprende Que muchos gobiernos Empiecen a atacar A la industria De los videojuegos Simplemente Por la causa De la violencia Pero Deberían enfocarse Un poco más En otro punto De vista Ver Que es lo que Realmente Causa la violencia Que es El dispositivo Causante De la violencia Ya saben Lo que la mayoría De los gringos Cargan Y finalmente CD Projekt Red Ya termina Concluyendo La demanda Que recibió Después de la Catástrofe De lanzamiento Que fue Isabel Pongso 2077 Para los que No recuerden El juego Salió A comienzos De diciembre Del año pasado Plagado De muchos Fallos De tal grado Que incluso Los de CD Projekt Red Terminaron Recibiendo Una demanda Después de Esa catástrofe De lanzamiento Y La demanda Terminó Llegó A una Conclusión Con lo que Los de CD Projekt Red Terminarán Pagando Solamente 1.85 Millones De dólares Por la demanda Y bueno Ya todos Sabemos La historia De Cyberpunk Y como Es que Todavía No está No está Listo Para que Se vuelva Jugable Porque Si CD Projekt Red Ha estado Sacando Muchísimos Parches Para mejorar Los problemas Que tenía El juego Desde el día Uno Pero aún así Este juego Está lejos De ser Un excelente Juego Y recuerdan Que hace Meses He mencionado Que CD Projekt Red Tuvo que retrasar Los parches Actualizaciones De Cyberpunk Para próximo Año Por decisión Así que Sería Esperar Ver Cómo Va a pasar Las actualizaciones Planeadas De CD Projekt Red A Cyberpunk 2077 Para el próximo Año Para que Al menos Ya el juego Termine siendo Jugable Y aceptable Ya hemos Hemos visto Casos Similar Con Nomás Sky Y bueno Estas fueron Las noticias De la tercera Semana Del mes De diciembre Del año 2021 Si les gustó Mi noticiario Pueden darle Like Y suscribirse A mi canal Y darle Click A la campana Para notificaciones También pueden Chatear conmigo En Discord Y en Telegram Con los links Que dejé En la descripción De este video Y también Echaron vistas A los canales De la radio Retro Pueden seguirme En Twitter Facebook E Instagram Y también Apoyar a mi canal Donándome En Patreon O en Paypal Yo como siempre Me despido Aquí es el Cervoy Desconectándose